Amigos y amigas, jugones y jugonas, hoy les traigo Autumn u Otoño, uno de los últimos juegos Pocket de The Beer, ahorita en 2024, el cual muy amablemente a mi comi me prestó para poder enseñarles cómo es que se juega. Este es un juego diseñado por Manía Blasco y Enrique Blasco, con arte de Carlos Ureta, donde estamos armando un camino de hojas. Estos son nuestros contenidos, estas cartitas, entonces este es un juego únicamente para dos personas, en donde, pues lo que estamos haciendo es colocar estas cartas ahí en la mesa, de manera que durante tres rondas definamos quién es la persona que va a ganar. Para eso, bueno, vamos a comenzar primero revolviendo muy bien y después vamos a tomar una carta para comenzar. Después de eso, vamos a decidir quién va a ser la primera persona, esa persona va a agarrar una carta y la va a colocar. ¿Cómo la puede colocar? Tapando un espacio, tapando dos espacios máximo, tres espacios fuera de juego, no se puede. ¿Y qué es lo que estamos tratando de hacer? Conseguir armar caminos con las hojas de cada color. Entonces, yo fui la primera persona, o la primera jugadora en este caso, la siguiente persona, antes de comenzar su turno, va a decidir qué color quiere ser. Si quiere ser color rojo o color cafecito, amarillo. Una vez que lo decide, vamos a comenzar a jugar. Va a decir, por ejemplo, amarillo, porque ve que ahí tiene lo fácil para hacerlo. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Tratar de armar el camino más grande del color que queremos. Por ejemplo, puede poner esta aquí, tapa solamente una y mira, ya tiene tres. Ahora sigo yo, yo soy entonces naranja, ay mira, esta está bien padre, me la pongo aquí, tapando dos espacios, ya tengo todo esto de mi naranja. Sigue la otra persona y así vamos a ir tratando de armar caminos y tratar de... Uy, vaya, 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 qué complejo. Ah, mira, si lo ponemos aquí, está bien, así rompemos por allá y podemos ir armando nuestro camino. Y de esto es de lo que trata, de ir armando la zona más grande de cada color. Claro, no vas a poder poner la carta así, solamente en la misma orientación y tapando uno o dos de los espacios. No puedes tapar tres, no puedes tapar cuatro. Así pues, ahorita voy a ir acomodándolos aleatoriamente hasta terminar. Vamos a suponer que ratricio aquí es color clarito. Entonces déjenme acomodo rápidamente. Ay, esto no hombre, le va a salir bien feo este juego, el pobre ratricio. Vamos a ver, ah mira, esta está buena para acá. Y listo, ya con la última carta vamos a terminar el juego. No sé cuál le toca a cada quien. Ahorita, mira, esta la voy a poner por acá. Simplemente es para explicarles cómo es que funciona. El recuerdo es un juego para dos personas. Dice la caja que dura 10 minutos, pero son tres rondas. Entonces, una vez que terminamos de acomodar todas las cartas, vamos a contar el área más grande de cada color. Y esos son los puntos para decidir quién gana esta primera ronda. Por ejemplo, creo que aquí está lo más amarillo. Son dos, cuatro. A ver, empezamos por acá. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Y de rojo, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Así que, gana ratricio. Y luego vamos a revolverlo y vamos a volver a comenzar. Quien gane dos de tres va a ser la persona ganadora de otoño. O, en inglés, Orum. Un juego, como les digo, de debir. Es un juego para dos personas. Es un juego sencillito. Dura diez minutos. Simplemente es un área control. Ir acomodando y formando caminos. Está bonito, está sencillo. Y bastante práctico para poder llevar a cualquier lado. Y listo. De nuevo, muchas gracias a mi comi por prestarme el juego para enseñarles cómo se juega. Yo soy el de Logan. Esto fue Orum. Échenle ahí unas hojitas en el botón de suscribir. Y sobre todo, jueguen algo diferente. Sous-titrage Société Radio-Canada Gracias por ver el video.